Tengo otro invitado más, Romer Ángel Rubio. Aguenta un poquito, Romer, te quiero venir a buscar. ¿Cómo está, Romer? Pase, por favor. Saludos, Gonzalo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, Romer? Mucho gusto. Romer Ángel Rubio es un destacado abogado, ¿cierto? Que conoce muy bien lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, ¿no? Estamos, bueno, aquí las noticias son de segundo a segundo, pero intentaremos poder responder todas sus inquietudes. ¿Cómo? A ver, la pregunta que se hace mucha gente es, ¿cómo se puede haber, digamos, alterado, robado, o hacer lo que está sucediendo ahora en Venezuela con esta diferencia de votos? Porque a las seis de la tarde se esperaba, digamos, los resultados, pasaron seis, siete horas después, y nadie imaginó que iba a ser así, tan burdo esto. Mira, era la encrucijada que todos los analistas hablaban sobre este proceso electoral. Era una diferencia entre 20 a 30 puntos, incluso se superó esa diferencia y se entendía que tenía que ser un fraude burdo sin ningún tipo de consistencia para poder justificar ese resultado. Y bueno, ya se están encontrando todas esas evidencias que desvirtuarían cualquier intención que tenga el régimen de decir que Nicolás Maduro es el que ganó esa elección. Y una precisión, porque los estaba escuchando muy atentamente, esa proclamación que hizo Elvis Amoroso de Nicolás Maduro es absolutamente irrita e ilegal, porque después que se da el resultado... Irrita e ilegal. Sí, después que se da el resultado hay un laxo de auditoría posterior y hay un laxo de impugnación que, como hicieron a lo largo de todo el proceso, lo irrespetaron, pero es parte de ese nerviosismo de huir hacia adelante y querer generar una proclamación que ni ellos mismos se creen. Romer, acompáñame un segundito acá. Muchachos, los que quieran hacerles preguntas a Romer Ángel Rubio, que es experto en esta materia de elecciones y el sistema, digamos, de gobierno venezolano. A ver, Giovanni. Yo quiero abrir los fuegos. Con algo que me hubiera gustado preguntarle a David, yo creo que es importante ir despejando cosas para que se vayan estableciendo ciertas verdades y no queden en la nebulosa. Acá hubo un panelista que dijo que esto había sido reconocido por mucha gente, entre ellos las Naciones Unidas, y que todo el proceso había sido muy transparente y había sido un proceso muy democrático. Entonces, a mí me gustaría que tú le explicara a los chilenos no solamente las irregularidades que se cometieron en el acto electoral, que entiendo que son muchísimas, entre las cuales la más grave, entiendo, fue impedirle el acceso a los testigos al conteo. Por lo tanto, a tener acceso a las actas, por información que ha salido en medios internacionales. Pero además, hay un hito muy relevante en todo este proceso que es la inhabilitación de María Corina Machado, que en una primaria obtuvo más del 90% de los votos. Entonces, brevemente, me gustaría que tú le explicaras a todos los chilenos, para que quede clarito cómo fue este proceso, cómo es que se inhabilita María Corina Machado y cómo llegamos al nivel de irregularidades que ocurrieron ayer. Mira, lo difícil de todo esto es poder ser breve en tantos elementos inconsistentes, irregularidades, que hoy lo podemos expresar en esta grosería que se nos presenta en un primer boletín. Pero esto es un fraude escalonado, que comienza primero con el boicot que se quiso hacer para que no pudiese la oposición realizar un proceso de primarias, impedir el que se puedan ocupar los espacios públicos, las instituciones donde normalmente se pudieran hacer las primarias. Mira, la oposición tuvo que poner en chozas, en casas de personas, los centros de votación, porque el régimen además ocupaba la violencia sistemática para impedir este proceso. Pero eso es lo que le dio fue más ganas al pueblo venezolano y salió a las calles masivamente y eligió a María Corina Machado como su candidata. Luego de un proceso de negociación donde el régimen se había comprometido a revisar las arbitrarias e inhabilitaciones políticas, pues lo que hizo fue ratificar, y ahora por 15 años, la inhabilitación de María Corina. Pero no solo eso... Perdona, hay un segundo. Tengo que hacerte una pregunta, porque también en aras de la verdad, porque aquí se han dicho cosas en programas anteriores respecto de la inhabilitación de María Corina Machado. ¿Quién inhabilita a María Corina Machado? ¿Y cómo se compone esa Contraloría y por qué causa? Sí, mira, esa es una pregunta además muy importante, porque en Venezuela, según la Constitución Nacional, solamente a través de una sentencia de un tribunal pudiese haber una inhabilitación. Sin embargo, la Contraloría, que por cierto, ese fue uno de los cargos que ocupó Elvis Amoroso antes de llegar al Consejo Nacional Electoral... Es como que el Contralor chileno inhabilitara a un candidato presidencial. Exactamente. Entonces, bajo ese esquema, tú tienes a una María Corina que es inhabilitada, pero no solamente eso, sino que la candidata que ella decide designar para este proceso frente a su arbitraria inhabilitación, decides sin ninguna justificación permitir su inscripción. E incluso llegar al límite de decir yo quiero poner al candidato de la oposición. Y yo creo que aquí también hay que ser justo y decir que el rol que tuvo las declaraciones altisonantes de Petro y de Lula permitieron que existiera un mínimo para que dijeran por lo menos que pongan a ellos un candidato. Y ahí es donde emerge la figura del mundo González Urrutia. Pero paralelo a esto, tuvimos la inhabilitación de las tarjetas electorales de los partidos políticos tradicionales venezolanos en este contexto. Y cuando escucho a uno de los panelistas decir bueno, es que hubo 10 candidatos, 10 candidatos con tarjetas robadas, porque la tarjeta de mi partido político en Venezuela tenía un candidato que era un alacrán, que era una persona que se vendió al régimen de Hugo Chávez y que entonces ahora venía con los calores de mi partido a decir que era el candidato de la oposición. ¿Qué porcentaje de los venezolanos en diáspora, de los que están fuera de Venezuela, pudieron votar? Allá voy, porque ese es otro de los elementos. Mira, en Venezuela desde hace más de 15 años no se permite la inscripción en el registro electoral de manera libre. Aquí en Chile las personas de manera automática al cumplir la mayoría de las se pueden inscribir, en Venezuela no. En Venezuela ellos abren un laxo reducido y por ejemplo en mi ciudad que vivían más de 3 millones de personas tenías una sola máquina para toda la ciudad y ellos atendían en un horario de oficina máximo a 50 personas por día. Pero resulta que el régimen tenía para cada uno de los coordinadores políticos de las parroquias del PSUV una máquina para que ellos sí pudieran inscribir al resto de las personas. Quiero pasarme a este lado acá. Fíjate un poco para complementar lo que dice Romero. Tengo entendido que el pasaporte venezolano... Pero me quedé en la mitad de las irregularidades. No pude responder todo, pero bueno, ahí digo. No, seguramente este va a estar lleno. Tengo entendido que el pasaporte venezolano es uno de los más caros del mundo precisamente para que la gente no pueda renovarlo y poder votar. Y en el caso de Chile se tarda 18 meses en que te puedan atender. Ya, a ver, Javier. Yo tengo una pregunta a propósito de una contradicción respecto a la información que ha salido en prensa. Porque, por un lado, acaban de señalar que no pudieron acceder a las actas y que se les privó de ese hecho. Pero, por otro lado, proclaman a su candidato en base a las actas que tienen. Entonces, quisiera que nos explicaras bien para estar conteste en eso cómo funciona el sistema de votación. Porque vamos por pasos. Yo entiendo que, por lo menos, hay siete mecanismos de verificación. Entonces, tú llegas a la máquina, te autenticas biométricamente, que es lo que le llaman la huella. Tú puedes marcar por tu candidato de preferencia. Se imprime la papeleta. Esa tú la depositas en una urna. Luego queda un registro en la máquina interna, que es una memoria interna dentro de la máquina. Luego, además, una memoria que puedes sacar de la máquina para efectos de chequearlo, segunda fase. Luego tienes la urna donde tú depositas la máquina que se imprimió. Y ahí viene la primera acta, ¿cierto? Legalmente, el acta requiere un conteo y en ese conteo, legalmente, se exige la firma de los apoderados de los partidos que están representando a los candidatos también. Cuando imprimes acta, pero en este caso, se le dio la orden desde el Consejo Nacional Electoral a que no se entregaran las actas. Y fue precisamente con la presión popular... Perdón, que no se entreguen las actas son las cajas donde están los tickets. No, no. Bueno, vamos por partes, si tienes razón. Mira, lo primero es que Venezuela, para poder entender esto, lo que en Chile se llama vocales es lo que nosotros llamamos miembros de mesa y lo que ustedes llaman apoderados nosotros lo llamamos testigos electorales. Lo primero que ocurre en Venezuela es que los miembros de mesa, igual que en Chile, son... Los vocales. Los vocales son sorteos. Pero tienen que hacer un curso y luego que eso se le da una creditación. Pues el día electoral, esto hay que decir la verdad, no es nuevo, porque cuando yo fui candidato a aconsejar lo sufrí también. Cuando tú llegas a las seis de la mañana como miembro de mesa con tu credencial te dicen, señor, es que a las tres de la mañana llegaron unas personas, todos chavistas, los militares los dejaron ingresar y ya está instalada la mesa. Ah, y la mesa se completó antes. Entonces, los tres vocales son personas que son militantes del PSUG. Entonces, como ellos son la autoridad de la mesa, ellos dicen, ¿quién de esos diez opositores que hablaron por allí, solo uno puede tener testigo por la oposición? Y, por supuesto, van a tratar de que ese no sea el de la verdadera oposición. Entonces, nuestro testigo, ¿dónde está la cámara? Dígame, allí. Aquí, la tres. Entonces, nuestros testigos se quedan sin representantes. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en esta campaña? Y además, yo creo que el rol de María Corina Machado en comunicar ese tema fue importante. Que la gente presionó en muchos de los centros de votación y decían, hasta que no nos entreguen las actas, pues de aquí no nos vamos. Y así se generó la presión para comenzar a tener alguna de las actas. No se tienen todas porque efectivamente en algunos lugares ellos se fueron. Incluso hay imágenes donde hay cuerpos de seguridad del Estado llevándose las cajas y llevándose... Nosotros mostramos esas imágenes, perdón, para entender. Esas imágenes que vimos cuerpos de seguridad llevándose esas cajas en camioneta. Esas son las actas, esos son los votos que están desaparecidos y que no se están contando. Claro, ¿qué es lo que sucede aquí? Que es que tú, efectivamente, como bien explicabas, tú votas, está el papelito y está el... El disco duro de la máquina. Claro, entonces la máquina te tiene que dar un papel que es lo que uno llama el acta de escrutinio. ¿Qué es lo que pasa? Que se niega a dar, digamos, voluntariamente esas actas y forzosamente incluso conozco a dos personas que hoy tienen orden de captura porque exigieron y se llevaron para su casa el acta. Es decir, tú porque conseguiste el acta que no te querían dar pues te están buscando para métete preso. Entonces, bajo ese contexto, luego de eso tenía que darse una auditoría ciudadana que era la última parte que es cuando yo testigo, tengo el acta, pues vamos a verificar y que entre todo el mundo y que ahí digamos, bueno, si lo que dice el acta es lo que dicen los papelitos. Eso no se dio en ninguna parte. Romer, aguanta un poquito, chicos. A ver, tengo dos preguntas más, ¿cierto? Abrimos dos preguntas más. Pancho y Nico. No, yo... Estaba yo primero, perdón, cortito, mira. A ver, Romer, yo creo que independiente de los detalles porque a esta altura del partido a mí me parece que ya todos tenemos claro lo que pasó acá. Esta elección se robó, los papelitos que ustedes dicen, la realidad es que en muchos lados no te dejan recibirlo, te lo sacan y no lo dejan poner en la máquina. La máquina cambia el orden del voto, las memorias que decía Javier acá, todos sabemos lo que ha pasado en la elección, incluso en Estados Unidos donde se alteran. O sea, es decir, 99% de la gente con un dedo de frente en Chile sabe que esto se robó, que fue una elección robada. Salvo algunos pequeños salvo algunos pequeños fanáticos que van a seguir y ojalá puedan dormir tranquilos en las noches ante este masacre que está haciendo Venezuela. Pero la pregunta que yo quiero hacer es otra. Durante muchos años Venezuela recibió a todos los chilenos que tuvieron que huir de la dictadura chilena, a los argentinos que huyeron de la dictadura argentina, a los brasileros que huyeron de la dictadura brasilera y a muchas personas que por distintas razones huyeron en Latinoamérica y en América de sus respectivas dictaduras. Venezuela fue un pueblo que acogió a toda la gente que arrancó producto de la muerte. ¿Tú sientes que hoy día los chilenos y América en general estamos dejando de lado al pueblo venezolano? ¿No lo estamos apoyando como ustedes hoy día necesitan después de tres o cuatro procesos fallidos ante un dictador como Nicolás Maduro? Buena pregunta. Mira, yo creo que esto ha sido un proceso que no arranca en este minuto. Es decir, para hacer un análisis mucho más justo habría que ver que la... Yo siento que los actores internacionales no vieron las dimensiones de lo que estaba ocurriendo y cuando la chequera de Hugo Chávez en ese minuto permitió ciertas alianzas se dejaron de observar rasgos que ya lucían autoritarios por parte de este régimen y muchos de los comunicados que se agradecieron en su minuto dejaron que esto ocurriera y luego hoy esta elección y bueno, yo veo que pudiera ser una de las elecciones con mayor notoriedad de América Latina no solamente se está jugando la estabilidad de Venezuela sino también del continente y yo creo que eso hace de que los actores tengan una mayor responsabilidad para el análisis de este fenómeno. Ahora, la cantidad de venezolanos que hemos tenido que salir no tiene precedente en la región latinoamericana y siento también que nuestros países de acogida también tienen sus propios problemas y no han sabido atender de manera legítima una crisis que los ha desbordado. Ahora, hay problemas que yo sí creo que son muy importantes y que en otra oportunidad les digo para que me inviten que tiene que ver con no mezclar el crimen organizado con la migración forzosa. Eso hace mucho daño y a quien protege es al crimen organizado. Pancho, ¿qué haces una pregunta? Robert, muy corto. A mí me parece que la declaración del presidente de la República Gabriel Boric en Chile es una declaración timorata, un poquito temerosa y me parece que hay ciertas contradicciones de la declaración misma. Tengo un problema y te quiero hacer la pregunta directamente a ti. Yo sé que ustedes en este momento están buscando todo tipo de ayudas internacionales desde el comando con Venezuela a fin de construir una opinión internacional que sea capaz de presionar al régimen. Pero el presidente Gabriel Boric en Chile dice que ellos no van a reconocer, nosotros no vamos a reconocer este tipo de resultados que no sean verificables por veedores internacionales. La hojita que se llevó tu comando es una hojita, que es la hojita que yo me llevo como apoderado de mesa para la casa. Esa, Gonzalo, donde tú dices la cantidad de votos que yo saqué. ¿Cómo yo voy a verificar que esa hojita sea efectivamente la cantidad de votos que hay en la urna cuando el régimen se llevó las urnas y las quemó? Entonces, cuando algo no es verificable, ¿te parece que una declaración correspondiente es decir que hay que esperar la verificación cuando no podemos verificar? Yo creo que en el momento en que se dio la declaración en ese minuto se podían tomar acciones para que fuera verificable. Pero comparto contigo de que a medida que van pasando las horas se va siendo más difícil el poder tener... O sea, la declaración del presidente se queda corta. Yo creo que se va quedando sin efecto con el tiempo. Perfecto. Romer, te quiero hablar, Fidel, que era una pregunta muy breve, por favor, que me están apurando. Sí, está bien, pero yo quisiera plantear un tema que tú lo has tocado muy bien. Para mí, la inmigración es un derecho humano también. Porque aquí muchas veces se ha tratado algunos sectores políticos, han tratado de confundir justamente lo que tú dices, el crimen organizado con la inmigración. Y es lamentable. Y aquí han habido sectores políticos de la derecha que han querido expulsar a los inmigrantes, perdóname. El candidato Kass ha dicho, ¿no es cierto? Que es que echarlo del país de... Yo creo que esta es una oportunidad, o no crees tú que es una oportunidad esta también para que los estados, no solo Chile, los estados también tengan elementos, ¿no es cierto?, de agilizar la tramitología que permita, obviamente, darle una mejor condición de vida a esa gente que salió de sus países sufriendo. Porque nadie sale de su país porque quiere hacerlo. Mira, yo creo que lo único bueno que trae esta desgracia que tenemos hoy los venezolanos es que recordarle a todo el mundo la razón por la cual muchos venezolanos estamos huyendo y estamos llegando forzosamente a los países de acogida. Robert, Robert, te quiero dar las gracias por decirle una sola... Una sola cosa, por favor, que me están apurando el tiempo, Juan Andrés. A pesar de todas las diferencias, nosotros nunca hemos pedido expulsar a venezolanos de Chile, nunca. Lo único que así nos gusta es que nos quieran quitar el derecho a voto, pero si ya estamos haciendo Chile. Pero te digo sobre esto. Eso sí no me... Ahí sí no puedo... Pero sobre esto, que te quede claro, nosotros no hemos nunca pedido que venezolanos sean expulsados de Chile. Así es. Bueno, ¿qué estamos? Romer, te quiero dar las gracias por venir a Sin Filtro. Te dejo invitadísimo, Euge, para que pueda, quizás, venir la próxima semana. Muchas gracias, Romer. Gracias a ti, en eso que tenemos muchachos, por favor. ¡Uy! Habló Marco Enrique. Estaba pero fondeísimo, submarineado. Ah, metió tuit. A ver, ¿qué dice el tuit? Marco Enrique Minami, he sido prudente sobre controversia por resultados de la elección en Venezuela para colaborar con esfuerzos de gobiernos y organismos para contrastar resultados. El pueblo habló. Se sabrá su veredicto cuando se publiquen actas del CNE, así que, así se disiparán las dudas y habrá certezas. Oye, pero me metió un caramane, no entendí nada.